El bautismo cristiano por inmersión, como vemos en pasajes. Ahora, ¿cómo justificamos además de esto los creyentes que el bautismo por inmersión es el mejor modelo? Bueno, porque si el bautismo por inmersión no es el modelo más bíblico, ¿qué necesidad habría de que el Señor Jesús hubiera ido al río y que Juan también hubiera ido al río? Hubieran podido celebrar los bautismos sin necesidad de trasladarse tantos kilómetros, ¿me entienden? Porque hubo una buena distancia entre Nazaret hasta el punto del río Jordán, según la tradición cristiana, ya cerca de Jerico, donde se bautizó el Señor Jesús. ¿Para qué caminar tanto hasta un río? ¿Para qué ir hasta allá cruzando el desierto, Juan? Si puedes celebrar bautismos por aspersión. Esto ya nos da a nosotros de entrada una idea de cómo veían ellos el bautismo. ¿Me doy a entender? Sin contar que en el libro de los hechos, en el capítulo 8, hay un relato de un etíope que camino de vuelta a casa, se topa con Felipe por la providencia del Espíritu Santo. Y entonces al ejercer fe, dice que qué impide que él fuera bautizado? Y se le dice que si él cree, bien podría. Y entonces dice que bajaron al agua. Y eso no solo significa que se bajaron del carro en el que iba para agarrar una jícara y tirarle el agua encima, no. Está hablando que encontraron un depósito de agua y bajaron al agua a hacer la inmersión. Ese es el punto. O sea, ellos así practicaban el bautismo en los tiempos bíblicos. ¿Cómo lo sabes? Porque dice que después de que subió del agua, no dice que después de que subió al carro. Dice que cuando subió del agua, quiere decir que había bajado al agua entonces. ¿Entienden? Entonces, uno debe observar con cuidado entonces el texto ahí y percibir las implicaciones. Entonces, en ese sentido vemos que el modelo más bíblico de esta práctica, una vez más, le afirmamos, fue por inmersión. Por inmersión. El bautismo es el testimonio solemne y hermoso de un creyente mostrando su fe en el Salvador crucificado, sepultado y resucitado, y su unión con él en su muerte al pecado y resurrección a una nueva vida. Todo está perfectamente explicado en Romanos capítulo 6. Basta decir, se supone que a esas alturas cualquier pastor ya lo sabe y lo debe haber percibido. Se ha hecho un estudio cuidadoso del pasaje. Es claro para Pablo que los cristianos en Roma lo entendían, porque les dice, o no sabéis que cuando fueron bautizados, fueron bautizados con Cristo en su muerte. Entonces, era claro por las palabras de Pablo en Romanos 6.3 que ya sabían ellos, lo cual nos hace entender a nosotros que una disciplina que tuvieron los apóstoles y los primeros cristianos era de explicarles a las personas qué significaba el bautismo antes de bautizarlas y no celebrar el bautismo hasta que entendieran. Y lo digo porque esto tiene una implicación práctica. Hoy en día hay mucha gente en iglesias que dicen ser cristianas que no saben lo que significa el rito del bautismo. Y cómo lo sabes tú, Luis, como que si hubieras andado en todas. No, no han dado en todas, pero he conocido muchos cristianos, muchos cristianos. No he visitado los 22 países de habla hispana y el resto en los países del mundo, pero ya he estado en varios países hasta ahorita en ocho diferentes y he conocido gente de muchas denominaciones por ciertos tipos de estudios que hice en mi posgrado. Y créanme, y mucha gente que llega a nuestra iglesia de otras iglesias y no entienden el significado bíblico del bautismo. No lo entienden. Es más, me atrevo a decir que hay gente de sus propias iglesias que no lo entienden, aunque usted es el pastor y usted se puede quejar cuando vienen de fuera. Y dicen, pero en qué iglesia hay vas. Y si usted va y le pregunta a su propia gente, se va a dar cuenta que algunos todavía no entienden. Porque hay gente a la que le cuesta entender y por eso les tenemos amor y paciencia explicándoles una y otra vez como hacemos con nuestros propios hijos, repitiéndole las mismas cosas una y otra vez hasta que se les graben. Y no estaría por demás tener ese cuidado en estos temas tan importantes. Entonces, el bautismo tiene un significado muy claro. Es ilustrar de manera visible, número uno, la unión de un creyente profesante juntamente con Cristo en su muerte al pecado y a sí mismo y en su resurrección para una nueva vida que agrada y sirve a Dios. Además, el bautismo tiene constituye la oportunidad establecida por Jesús para que este creyente discreto haga pública su fe. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento, cuando nosotros leemos pasajes como el de Romanos 10, que si confesares con tu boca, no estaba hablando Pablo de que repita la oración del pecador. Lo más seguro es que lo que él tiene en mente es la confesión que hacía el creyente en su bautismo de su fe públicamente sin avergonzarse, a pesar de los riesgos que eso conllevara de seguir a Cristo y bautizarse como señal de que estaba decidido y determinado a seguir el camino, cueste lo que cueste. Entonces, en esa perspectiva leemos que el bautismo no solamente simboliza la experiencia invisible para que se haga visible, sino que también constituye la oportunidad establecida por Jesús para que se haga pública nuestra fe y nuestro seguimiento suyo. Entonces, así también es una señal el bautismo de comunión e identificación con el cuerpo visible de Cristo. ¿Por qué? Porque el bautismo, según 1 Corintios 12, 13, dice que todos fuimos bautizados por un mismo espíritu en el cuerpo. Entonces, el bautismo tiene otro significado que es el siguiente, en donde yo no solamente estoy siendo sumergido para identificarme con Cristo en su muerte y en su resurrección, sino que además estoy ilustrando lo que el Espíritu Santo ha hecho conmigo, que me tomó y me sumergió en el cuerpo de Cristo como uno de sus miembros, me ha incorporado como miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, el bautismo también me sirve a mí como señal visible de esa identificación invisible que ahora disfruto en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia y en Cristo mismo. Jesús dijo, después de multiplicar los panes y los peces en aquella ocasión milagrosa, en el Evangelio de Juan 635, palabras interesantes que merecen ser recordadas. Vamos para allá. Juan 635. Observen. Él dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Este es uno de los tantos pasajes en los que Jesús. Usó el término yo soy. Al menos siete veces dicen los eruditos del Evangelio de Juan que el Señor Jesús se presenta comparándose con alguien a través de la frase yo soy, que tiene una carga divina en el contexto antiguo testamentario. Ok. En este caso, él dice que él es el pan de la vida y él está en el contexto de esta historia aludiendo al maná que los israelitas recibieron en el desierto en los tiempos de Moisés, en sus jornadas hacia la tierra prometida. Jesús les acababa de dar de comer ahí en a los cinco mil varones, más mujeres y niños. Y ahora ellos le están exigiendo que les dé de comer más. Y Jesús les dice, no, esto es una señal, señores. Este milagro es una señal, no es una obligación. Esta señal comunica, anticipa un mensaje. Es para que tú captes la señal a través de esta experiencia. Es una señal visible de algo que está detrás de la señal. Y la señal aquí es, yo soy el pan que ustedes deben de comer. Yo soy lo que ustedes necesitan para su sustento. Entonces él está diciendo que hay que venir a él para saciar el hambre. Y venir a él en este contexto significa creer en él para saciar la sed. Entonces esto también nos anticipa algo de la cena del Señor y su significado. Normalmente muchas iglesias cristianas evitan asociar este pasaje con la cena del Señor porque es el pasaje favorito del catolicismo romano para justificar la doctrina de la transubstanciación, de lo cual hablaremos un poquito más adelante. Pero eso no quita que hay un paralelo en las palabras de Jesús y la carga del rito de la cena del Señor. Pero ya vamos a hablar de eso en unos momentos. Sea como sea, estamos diciendo que también es una señal de comunión e identificación. El bautismo con el cuerpo visible de Cristo y con Cristo mismo. La forma más bíblica de celebrar este rito es por inmersión, ya dijimos, pero algunos también lo celebran por aspersión. Ahora, ¿qué va a hacer un cristiano cuando tiene una persona? Pastores, ¿qué vamos a hacer cuando tenemos una persona que está en una circunstancia que le resulta imposible sumergirla en agua? ¿No es mejor bautizarla por aspersión que de plano no bautizarla? Es decir, una persona que está convalesciente en el lecho postrado en un hospital, no te van a dejar sacarlo y meterlo a una tina. O una persona discapacitada o cantidad de otras circunstancias. Una persona con algún tipo de enfermedad en la piel o que le impide ser sumergida porque puede representar un riesgo grave para su salud. Entonces, entendemos que pudiera haber un caso excepcional, una persona que esté en el lecho de muerte, ¿me entienden? Y que le quedan probablemente pocas horas de vida, pero suficiente conciencia como para tomar estas decisiones. En fin, sea como sea, estamos diciendo que la práctica más bíblica es por inmersión, pero no estamos satanizando el rito celebrado por aspersión bajo circunstancias muy particulares. ¿Me doy a entender? Pero bueno, basta decir que la excepción confirma la regla, ¿verdad? La excepción de la aspersión confirma la regla de la inmersión a la hora de celebrar este ritual. Ok, entonces, segundo, hay tres, ahora, segunda cosa que quiero agregar después de la explicación inicial, tres errores comunes en cuanto al bautismo. Puede haber más, pero estos son los más populares en los que yo puedo pensar al hablar del tema del bautismo. Son, número uno, el bautismo de infantes, celebrado tanto por los cristianos ortodoxos en el lado oriental del mundo, el catolicismo romano y sus iglesias filiales, y por las iglesias reformadas de perspectiva sacramental como el luteranismo, el presbiterianismo. ¿Está claro? Luego, segundo error, el tema de la regeneración bautismal, que ya comenté brevemente. Y finalmente, el bautismo solo en el nombre de Jesús. Empecemos hablando del primero, el bautismo de infantes. ¿Por qué creemos que no es una buena idea el bautismo de infantes? Porque no hay precedente bíblico. No hay precedente bíblico. Aunque ciertos grupos reformados, particularmente y mayormente en las iglesias presbiterianas, usan el precedente del rito de la circuncisión del Antiguo Testamento como señal del pacto antiguo y un pasaje que está en Colosenses, donde se enfatiza en el capítulo 2 que ahora bajo el nuevo pacto la señal no es la circuncisión, sino el bautismo. Por consiguiente, como los miembros del pueblo de Dios bajo el antiguo pacto eran circuncidados desde el octavo día de nacidos, aunque todavía no tenían fe para ratificar su pertenencia espiritual al pueblo de Dios, igual eran pasados por el rito de la circuncisión. Así, estas perspectivas reformadas insisten que para ser miembros del nuevo pacto no tenemos que esperar a que una persona pueda ejercer fe, sino que podemos adelantar su inclusividad en la iglesia, bautizándole siendo infante, en espera o en la práctica, lo que llaman ellos, de que cuando ejerza fe, todos los beneficios del ritual le van a aplicar en automático, porque ya ha sido observado por adelantar. Esa es la forma en que, en palabras sencillas, explican ellos que se practica el bautismo por infantes, porque en estas iglesias se cree que una persona puede ser miembro de la iglesia, aunque no sea creyente todavía, sino que en esperanza los padres le bautizan y a través del bautismo llega a ser miembro oficial de la iglesia en espera de que profese la fe y Dios le conceda la gracia de la conversión y entonces sea completamente regenerada la persona. Bueno, pero bueno, eso no vemos como una práctica nosotros, ni de los apóstoles, ni de sus discípulos, ni ningún registro bíblico, sino que es una deducción teológica de esta escuela. ¿Ok? Bueno, luego hay varios grupos que sostienen la práctica de la regeneración bautismal. Ya dije, son muchos los grupos, hay iglesias, las iglesias de Cristo, aquí en los Estados Unidos tienen esta convicción, todas las iglesias unicitarias, es decir, las iglesias que niegan la Trinidad, como son la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, la iglesia pentecostal unida, y de ellos derivada, de la iglesia apostólica derivaron, derivó la secta de la luz del mundo, otras iglesias, hermanas de nacimiento de la luz del mundo, que se llama la iglesia columna y evaluante, evaluarte la verdad, el buen pastor, que tiene muchas iglesias en México y aquí en Estados Unidos, que es una iglesia casi idéntica a la luz del mundo. Bueno, y muchas otras iglesias que creen que el bautismo regenera. ¿Me explico? El bautismo regenera. Y obviamente el catolicismo romano cree que a través del sacramento del bautismo, el bebé es limpiado del pecado original que recibe de Adán y Eva. En la perspectiva católica romana, un bebé nace con pecado original, y si el bebé llega a morir, el bebé se va a ir al infierno. Aunque sea el nivel menos tormentoso del infierno, que ellos llaman el limbo, es el infierno todavía. Es decir, cualquier pecador bautizado que muera con millones de pecados en su haber, según el catolicismo romano, va a un lugar mejor que un niño recién nacido no bautizado. Porque un pecador bautizado va al purgatorio, que es menos severo que el infierno, mientras que el bebé no bautizado no tiene acceso al purgatorio, sino que va directamente al infierno. Aunque sea el grado más, menos intenso del infierno por causa de su inocencia práctica, pero él es el infierno todavía, el limbo. Entonces, de ahí la desesperación de un católico promedio por bautizar al niño tan pronto sea posible para reducir el riesgo de que vaya a fallecer y se pierda su alma en el limbo. ¿Estoy siendo claro? Entonces, eso es una desesperación en el catolicismo romano. Y la gente que lo entiende, lo entiende muy bien y está presionando. Tenemos que bautizar al niño, pero ya, porque ya están pasando los días y no queremos correr riesgos. ¿Entienden? Entonces, esta perspectiva de la regeneración bautismal, entonces, en la concepción católica romana de los sacramentos de operis operandum, que significa que el bautismo va a operar la gracia de la regeneración en la proporción de hacer el ritual, de hacer la obra del bautismo. Por eso es, opera esa gracia cuando tú obedeces. Operis operandum, mientras que, en latín, mientras que los reformadores creían en la convicción de operis operantis, que significa que la gracia conferida va a entrar en vigencia cuando el individuo ejerce la fe, la fe justificadora. Esa pequeña diferencia en el segundo término, en latín, porque todo era en latín en los tiempos de la reforma a nivel teológico al principio, así se diferenciaban entre el catolicismo romano y las iglesias luteranas y reformadas. Ok, entonces, ahí teníamos esta perspectiva de la regeneración bautismal que todavía hasta el día de hoy sigue en vigencia. Entonces, para el catolicismo romano, ahora déjenme explicarles porque es bien fácil malinterpretarlos a ellos. En el catolicismo romano no están diciendo que la regeneración es solo por el bautismo, sino por el bautismo y la fe, pero lo que al fin de cuentas el catolicismo dice es que tú agregas tu responsabilidad, o sea, les voy a explicar más o menos cómo funciona. En el catolicismo romano, un bebé es bautizado para que se le quite el pecado original, pero, y en este sentido, el bebé ya entra a un estado de gracia en donde su pecado ha sido perdonado, pero luego el bebé va a crecer y va a cometer pecado. Entonces, aquí está a su alcance el segundo recurso sacramental de la penitencia, es el que se me había olvidado, ahí está, el sacramento de la penitencia. Entonces, la penitencia, o sea, la confesión auricular con un sacerdote ordenado del catolicismo romano, le va a conferir la gracia complementaria para resolver los pecados o el problema que acarrean los pecados post-bautismales. En ese sentido, entonces, estamos viendo que los sacramentos son para ayudarle al creyente, porque, obviamente, sólo puede participar del sacramento de la penitencia el que haya sido bautizado, que por ende se interpreta como creyente católico. ¿Me doy a entender? Así que ellos creen que la justificación es por fe y por la observancia de los sacramentos. Ellos no dicen que es por obra, sino que es por fe, pero es una fe operis operandum que funciona siempre y cuando cumplas los sacramentos. ¿Me estoy dando a entender? Bueno, esto es un poco enredoso a lo mejor, pero lo estoy diciendo así porque tenemos nosotros un océano de gente de trasfondo católico romano en los medios en que nosotros funcionamos que a veces entienden y a veces no, pero se espera que nosotros sí lo entendamos al menos para poderles ayudar a ver la diferencia entre lo que la Biblia dice y la tradición dice. ¿Está claro? Y no sólo la tradición de católica romana, sino también las tradiciones reformadas de preferencia. Bueno, continuamos entonces. Entonces, eso es en cuanto a la regeneración bautismal. Entonces, esto, esto, estas interpretaciones de la regeneración bautismal responde a interpretaciones aisladas y mal hechas de pasajes en el libro de los hechos, donde se insiste, es decir, con base en unos cuantos ejemplos del libro de los hechos se quiere filtrar toda la revelación del Nuevo Testamento, cuando el principio hermenéutico nos indica lo contrario, que los pasajes claros del Nuevo Testamento son los que debemos usar para interpretar los pasajes menos claros. Entonces, la revelación completa del mensaje del Evangelio de la gracia por medio de la fe sola y no por obras son el estándar a través de los cuales debemos interpretar estos pasajes que aparentemente lo contradicen y no viceversa. Entonces, finalmente, el movimiento pentecostal unicitario en cuanto a los tres errores, estoy explicando nuestra perspectiva bíblica respecto a los tres errores más comunes en relación al tema del bautismo que dijimos fueron la regeneración bautismal, el bautismo por los infantes, la regeneración bautismal y el bautismo solo en el nombre de Jesús. Este asunto de bautizar solo en el nombre de Jesús, aunque el movimiento pentecostal unicitario está conformado hoy en día por millones de adherentes, literalmente millones, se calcula que probablemente pueda haber 50 millones de personas en el mundo que comparten esta perspectiva herética del cristianismo donde se niega la trinidad y se practica el bautismo solo en el nombre de Jesús, aunque sean muchos, eso no significa que tienen la razón porque el pentecostalismo unicitario apenas, apenas tiene un siglo de historia, apenas tiene un siglo de historia y los otros 19 siglos de historia ¿qué hicieron los cristianos? Según ellos se equivocaron, pues no, no se equivocaron porque tempranamente la iglesia identificó herejías tales como el modalismo monarquianista que enseñaba lo mismo que decía que Dios toma diferentes modalidades pero es una sola persona o como el arrianismo del siglo tercero y cuarto o como el socialismo del siglo dieciséis que negaron la trinidad y que fueron debidamente confrontados por la iglesia de su tiempo y reconocidos como lo que son movimientos heréticos y hoy en día este movimiento sin ánimo de ofender porque sé que muchos de los que ven mis videos se adhieren a esta perspectiva porque me lo dicen pero y yo sé que usan sus sus malabares exegéticos para tratar de justificar yo soy muy consciente que hay ocho pasajes del libro de los hechos donde se dice que fueron bautizados en el nombre de jesús pero no creo que esos ocho pasajes significan la interpretación que el movimiento pentecostal unicitario le da no creo que significan lo que ellos están diciendo lo que el movimiento pentecostal unicitario quiere convencernos a nosotros es de que cada vez que el libro de los hechos dice que una persona fue bautizada en el nombre de jesús ellos quieren convencernos a nosotros que eso significa que cada vez que una persona fue bautizada en la iglesia primitiva se pronunció la frase a la hora de sumergir a la persona en agua que decían yo te bautizo en el nombre de jesús ellos quieren convencernos a nosotros que esa frase significa una recitación literal a la hora de celebrar el bautismo en el nombre del jesús solamente y no como el señor jesús estableció en mateo 28 28 19 cuando dijo que fuéramos si hiciéramos discípulos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo que por cierto es uno de sus pasajes favoritos para torcer cuando ellos dicen que ahí queda claramente demostrado que el nombre de dios es jesús porque está en singular el sustantivo nombre en mateo 28 19 en el nombre de y luego ellos dicen ves y luego se menciona el padre el hijo y el espíritu santo esas son las tres formas de jesús jesús el padre jesús el hijo y jesús el espíritu santo pero dios es jesús dicen ellos el padre no es un nombre el hijo no es un nombre el espíritu santo no es un nombre jesús es un nombre da la casualidad que hay ocho personas en el nuevo testamento que tienen el nombre jesús también para aquellos que dicen que yeshua era el nombre de jesús y no jesús como está en el texto griego que el nuevo en sus originales escribió en griego y no en arameo como insisten ahora también los que insisten en volver a las raíces judías puras malas interpretaciones ok entonces volviendo al tema entonces los unicitarios insisten en que los que ejercitaron la práctica del bautismo pronunciaron el bautizar solo en el nombre de jesús puede ser que sí pero eso no es lo que el texto está diciendo lo que el texto está diciendo es que ellos bautizaron en el nombre de jesús no está diciendo que ellos al bautizarlos citaron el te bautizo en el nombre de jesús solamente no dice el texto esto ellos quieren que nosotros interpretemos el texto así pero eso no es lo que el texto dice entonces aquí la discusión va a terminar en qué es bautizar en el nombre bueno bautizar en el nombre es lo mismo que visitar en el nombre sanar en el nombre hablar en el nombre es decir es hablar con la autoridad conferida por un tercero yo le doy poder a un abogado para representarme y él en mi nombre tiene poderes que yo le conferí derecho para representarme a la hora de hacer ciertas decisiones eso es lo que yo creo que tiene la carga del nuevo testamento porque si no jesús como diría en mi nombre echarán fuera demonios entonces muchos cristianos creen que si no le dicen al demonio yo te echo en el nombre de jesús el demonio no se va a salir pero eso no es lo que está diciendo el pasaje jesús dijo he aquí os doy autoridad para pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza el enemigo y nada les dañará entonces los creyentes han recibido la autoridad de jesús aunque recitemos un exorcismo en el nombre de jesús oremos en el nombre de jesús al final eso no quiere decir que si yo no digo una oración terminando diciendo en el nombre de cristo entonces mi oración es inútil y no sirve para nada cuando el texto claramente dice que que al haber yo creído en cristo dios me ha dado el espíritu de su hijo por el cual clamamos haba padre soy un hijo de dios aunque yo no diga en el nombre de jesús en mis oraciones yo soy en mis oraciones por quien soy y no nada más porque las diga perfectamente entonces como pueden ver es muy fácil torcer pasajes de las escrituras para tratar de justificar una herejía pero no somos nosotros tan nuevos ni tenemos a nuestro favor 20 siglos de historia en balde porque estudiamos la historia la perspectiva universal de la iglesia a nivel global y sobre todo las escrituras para hacer un juicio de valor respecto a estas novedades porque es una novedad esto del pentecostalismo unicitario de hecho ni siquiera nació con el pentecostalismo el pentecostalismo unicitario nació probablemente 10 años después o más de que ya existía el pentecostalismo así que es un movimiento reciente a la luz de la historia de la iglesia y es un movimiento que en la mayoría de los países aunque los unicitarios se consideran cristianos evangélicos todos los demás evangélicos no los consideran evangélicos los consideran en su inmensa mayoría como un movimiento como una secta como una secta o como un movimiento no evangélico ok sin afán de ofender pero bueno es lo que es y pues creemos que nuestros yo creo que hay muchos auténticos creyentes en los movimientos unicitarios simplemente el fin de semana pasado fui a cenar unos tacos aquí con mi familia nos sentamos con una familia unas amistades que nos encontramos ahí y resulta que uno de ellos va a alguna de estas iglesias y cuando yo le hice preguntas ahí en la mesa mientras comíamos nuestros tacos dije explícame cómo tiene este pasaje y me dio una explicación trinitaria y yo le dije sabes que si tú le explicas esto a tu pastor te va a regañar porque tú estás diciendo lo contrario de lo que predican en tu iglesia y tú me estás diciendo lo contrario de lo que tú dices creer te dije tú me estás diciendo que tú crees que Jesús es una persona que el Espíritu Santo es una persona y que el Padre es una persona pero la declaración de fe de tu iglesia y de tu pastor se resiste a aceptar que son diferentes personas y prefieren decir que son diferentes modos o formas en que Jesús se ha revelado así que tú eres una contradicción andando a tu propia doctrina pero la gente no sabe y hay gente que se ha convertido en iglesias trinitarias y se congrega con ellos una vez me acuerdo que llegó alguien a una iglesia que yo pastoreaba me decían estamos buscando iglesia y queremos congregarnos y le dije ¿ya asistían a alguna otra iglesia? sí y me dijeron el nombre de la iglesia y yo sabía que era una iglesia de estas y yo le dije nosotros no creemos eso nosotros creemos en la trinidad y esta persona me dijo ah no importa a nosotros no nos preocupan los temas secundarios a nosotros lo que nos interesa es congregarnos aquí en una iglesia cristiana así me dijo ¿verdad? para que vean a dónde llega el nivel de ignorancia a veces la gente en cuanto a estos temas ¿me doy a entender? entonces ese asunto de la trinidad repercute directamente en la perspectiva de la práctica del bautismo en ese segmento de la cristiandad no católica y no me estoy burlando porque yo sé que en ese movimiento hay muchos que son auténticos hermanos en Cristo pero como yo dije por definición son una contradicción viviente a lo que defienden si ustedes conciben que hay tres personas en una sola divinidad pero no es nuevo porque aún menos conocimos que mencioné por ejemplo hace rato a Ana Bautista él se consideraba trinitario pero se resistía al uso de la palabra trinidad y hay otros movimientos porque tienen razón la palabra trinidad no aparece en la Biblia y fue digamos que acuñada por tertuliano ya dos siglos adelante de que se había cerrado el canon pero no porque algo sea digamos que teológico significa que es herético no lo es tampoco la Biblia menciona este otros conceptos que nosotros defendemos en la Biblia no hay ni un solo versículo que diga concepción virginal pero hay versículos que dicen que la Virgen concebiría a luz ah bueno pues sí pero bueno pero concepción virginal no dice verdad entonces por eso no vamos a creer en la en la encarnación del Hijo de Dios o en la concepción virginal y cuántos más se pueden mencionar verdad aquí Gustavo nos menciona otro como unipresencia este y otros de los atributos verdad tampoco la Biblia habla de la de la aceidad de Dios y por eso Dios no va a ser infinito o así tantos atributos verdad este en fin bueno eso solo para para dejar claro ese argumento falaz que se usa también los supuestos conocedores de la gramática en el nombre el Padre Hijo Espíritu Santo porque da tres póngase estudiar gramática en español o en griego y se van a dar cuenta que eso es un uso adecuado de un sustantivo en singular para el siguiente primer sustantivo en singular con coma y una serie de sustantivos en singular pero bueno yo no tengo la culpa que no se pongan a estudiar gramática y que ahora quieran darle un nuevo significado a ese uso pero no somos nosotros nacidos ayer como para caer en la trampa verdad eso funciona para la gente que no conoce ni hermenéutica ni gramática bueno ahí queda pues entonces este el asunto respecto al bautismo hablamos